Para vosotros estamos en mi canal, pero en el mundo físico estamos en el antiguo edificio de Correos. En el antiguo edificio de Correos Bus, que va desde el acentamiento de Madrid, en la plaza de Ciberes, Urtus. Donde al parecer ha trabajado, cosa que me he enterado, pues mientras veníamos tenía a grabar esto. Preséntate. Pues soy Liana, tengo 52 años y soy de aquí, de Madrid. ¿En todo esto se te ha olvidado decir el género? Género a femenino. Soy chica. ¿Y cómo elegiste tu nombre? Pues elegí mi nombre, estaba abarajando varias posibilidades. Entonces dije, yo me voy a coger mitología, que es lo que se instila y lo que... Entonces me cogí mitología escandinava y había nombres que estaban bien, pero luego cuando los pronunciabas parecía que estabas insultando a alguien. Y le dije, es que me gusta mucho. ¿Algún ejemplo? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Como mi apodo es Tanuki, un mapache. Y Tanuki es una deidad japonesa que tenía que ver con la protección de la casa, de la familia. Es un dios un poco gamberrete. Se adapta muy bien a mi forma de ser. Entonces, mirando digo, bueno, me voy a ir a la mitología clásica. Y cuando empecé dije... Bueno, Artemisa, es la diosa de la caza, que en aquella época era también la protectora de la familia, porque la caza daba de comer a las familias en invierno. La defensora de los postres y la protectora de las ninjas. Y dije, hostias, qué bonito, yo lo quiero. Vamos a ver, este es el nombre griego. ¿Cuál era el equivalente romano? El equivalente romano era diario. Entonces, empecé a buscar y las imágenes de Diana, como las representan con el arco, con la luna, como si fuera la cuerda del arco. Porque también tiene partes en la representadora como Selene, que es la diosa Lima. Y dije, este es mi nombre. Lo puse y lo que se llamaba, o lo que se llama la prueba del Starbucks. Es decir, tú vas al Starbucks, te dices cómo quieres llamarte. Y entonces, si te escapa la lagrimilla, ese es el nombre. Entonces, me llamaron y me dijeron, Diana. Y yo dije, tú ya no hay que llamar otra vez, porque estaba disfrutando el momento. Y ya está, y cuando ya ha salido el armario y todo sorprendo, me llamó ya. Y así es como elegir. ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? Yo creo que bastante. Vamos a ver. Bueno, lo que voy a decir es que tiene un concepto filosófico muy amplio, pero para alumnar por casa lo que no se ve, lo que no se ve, lo que no se nombra no existe. Que parece muy subjetivista. Yo soy todo lo contrario a una persona subjetivista. Pero sí es cierto que si la gente no ve las cosas en su día a día, pues luego cuando le hablan de ellas, le suena mal. No relaciona nada, pero esto existe. No existe en su universo. Aunque exista la realidad, no existe en su universo. Entonces, yo creo que la visibilidad es importante para decir, bueno, estamos aquí. Yo a mí ojalá que las circunstancias sociales hubiesen sido otras que no hubiese tenido que dar tanto lombra a la visibilidad. Es decir, que a base de ser, yo quiero llegar al punto de a base de ser tan visible, ya se convierte en una indisibilidad. Que tenemos tan asumido que eso existe, que no le damos mayor importancia. Pero no es así. Así que yo creo que sí la importancia de la visibilidad. Ahora también soy consciente de que cada persona es un mundo y que claro, cada uno asume los grados de disimilidad o no. Cada uno sale del armario o no. Por esto que no es una circunstancia personal. ¿Es por esta razón, por la de machacar tanto hasta que se normalice, que te interesa y te mueves por el activismo? Yo ya conozco lo que es las circunstancias que hay contra las personas trans de primera mano. Desde las pequeñas hasta las grandes. Que vayas a la tienda, te confundan, te confundan tu género y las corrijas. Cuando las corrijes se revuelven. Y es lo que llevo mal. A mí, en mi género, no suelo llevarlo mal. Lo que llevo mal es cuando las corrijes se coca. Oh, es que parece que no tienes pisa de chica. Bien. Entonces, claro, eso es lo que llevo peor. Entonces, como las estoy sufriendo de todo color y todo eso, yo sé que yo tengo cierto aguante. Pero no sé que otras personas, no. No sé que otras personas, porque no es lo mismo, pero yo tengo ya 52 que una chavalina, un chaval con 16 o 17 o 15. Si no, lo mismo que tengo es una familia que te apoye, que a las 4 de la mañana tengo que estar buscando casa para una chica de 15. La chica de la noche de su casa porque ha salido del armario o porque la han sacado del armario a patadas o porque su padre ha abierto el armario físico de su habitación y ha encontrado un vestido de abril bajo. ¿Todo esto qué es? Entonces, claro, yo esa vena mía de defensora me ha llevado al activismo. Entonces, el activismo es esa parte de la lucha contra la injusticia en general, pues, dedicada al tema de las personas trans en particular. Dedicada al colectivo LGTBI, porque yo soy mi defensa también del colectivo subconjunto, o sea, de la persona del colectivo. Es inevitable, o sea, no puedo, o sea, no puedo estar en casa. Oye, si me estoy en casa es de un tuit, ¿eh? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Está? Entonces, a la historia, creo que el activismo es parte de ese punto de defender, de defender, de las injusticias, que estamos sufriendo. Ojalá yo me dedicara a mi casa, o sea, que estuviera en mi casa dedicándome a otras 100.000 cosas que me gustaría hacer. Bueno, intento compaginarlo. ¿Cuáles son algunas de esas 100.000 cosas que te gustaría hacer? Pues, como estoy trabajando en una imprenta, no soy mala diseñadora, me he diseñado la camiseta de 8M, para este 8M. Antes me dedicaba mucho con los memes, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me cuesta coger el... Iba a decir un Photoshop, utilizo uno. Siempre utilizo el software libre. Siempre. ¿Songo el propietario o caca? No. Entonces, pues, cojo a Gimp y me dedico a jugar con él, a veces más, a veces menos. Cuando llevan las manifestaciones, cuando me hago mis camisetas o mis pancartas... Y entonces, ¿sabes qué? Me gusta escribir, tengo dos modelas en mente, a ver si las acabo. De hecho, a ver si las empiezo. Bueno, de hecho, ya lo he dicho antes de que tengo hecho el cronograma hecho. O sea, que la secuencia de... O sea, al final sé cómo empieza, sé cómo acaba, sé algunas cosas que van a pasar en medio, pero no sé, entonces, a mí esa manera de escribir me encanta. O sea, no saber qué va a pasar, o sea, sabes lo que quieres hacer con tu personaje, pero no vas a saber cómo lo va a llevar hasta que empieces el cronograma. O sea, que también me da pánico, pasa que no, solo tengo hecho el cronograma y tengo que empezarla. De hecho, lo más difícil que es documentar, como es de ciencia ficción, que a mí me encanta la ciencia ficción dura. O sea, porque si no para qué. O sea, si me iba a decir, no, o sea, que la guerra de la galaxia está muy bien, pero... ¿Es fantasía? Pero claro, es fantasía épica. O sea, que sí que hay... No, es espaciales y tal, pero bueno, no sube. Creí con los escritores de los 60. En los 70 de la edad de oro. Entonces, yo tengo que... Digo que una cosa funciona, tengo que saber cómo funciona. O me la tengo que sacar de la manga y tiene que ser medianamente creíble. Entonces, pues estuve ahí indagando sobre viajes espaciales y perrumínicos. Y me comí. Me comí. No sé cuántas horas de vídeos y de papers de señor al cubier. Por último, es que me encanta ese hombre. Para los que no sepan quién es, es uno que ha puesto blanco sobre negros o lo que sería necesario para alcanzar los viajes espaciales y perrumínicos. Que luego, gente que sabe de esto de física dice, mira, esto va a ser complicado. Pero mira, digo, con que me deis media... media flexibilidad, pues mira. Por eso. Y ahí estoy conmigo. Si he hecho lo más difícil que era documentarme en esto, si tengo que poner a mi personaje cagacosa, si se relaciona con gente. Y ahí estoy, a ver si las escribo. La otra... O sea, la otra que he pensado es... Pues compuento a mi vida, a mi edad de mi vida. Y me dije, no, esto es esto, lo tienes que escribir. ¿Qué? ¿Eh? ¿No? Sí. Ah, pues a ver, bueno. Yo lo escribiré. Pero luego, como ya he dicho, tú me ha enfatado un poquito así, mierda. Como yo, no sé si estábamos para la gente empezar el libro, para empezar a ponerlo. Para recordarle a la gente con la vida es una mierda, pues para ser un actú. Y ahí lo tengo. Y empezar desde que cumplí 25 años, pues me parece que sobran los... O sea, faltaría ver que sí también se te viene, pues solo estudiar. O sea, que forjan lo que soy. Y ahí estoy con esos dos libros que están bien en mi cabeza, pero de ahora hay que ponerlos sobre papel, o sobre, qué sé, o sea, el formato digital, o alguien que lo pueda leer. O lo mismo empiezo como un libro... Lo he pensado, digo, coño, si me pongo un libro y empiezo a escribir en forma de libro de Twitter... No, Juan, yo ya conozco más de un autor que ha empezado en Twitter escribiendo un libro y en un libro y al final ha escrito un libro. Pero Cristina Domenech es un libro. Ya. Y el libro sobre tu vida no es una autobiografía, o sea, es una novela también. No, es una autobiografía, pero yo no quiero contarle al plan una autobiografía normal y tal, sino como no hechos. O sea, no quiero que... O sea, entre uno he hecho yo y otro, pero a lo mejor ha pasado tres años, pero que he hecho en esos tres años. Y no hay, ¿sabes? No hay manera de... Entonces, pues, no sé, como una vez más, como eso, un anecdotario. A mí me hubiese gustado nacer como nació Gila. A ver, busca Gila en YouTube. Y era, pues, mi madre se fue a la compra y tal, y nací yo solo en casa. Me fui a casa de la vecina y la decía, hola, he nacido. Entonces la vecina se llevó la mano a la gracia y dijo, ah, anda, anda, anda que como su madre se entere. Gila lo vuelto con más gracia, porque él era un maestro y yo en esa historia sé que me ha gustado. Esa y la de la guerra. Bueno, Gila era un... Es que si me hubiera... Es que si me hubiera... Es que si me hubiera generación, ¿eh? Gila fue un murista y tal, entonces iba a cantar historias y eso, pues, como si la viviera. Pues a mí me encanta esa historia. Son mis historias, las he vivido yo, pero yo las conseguí. Pues, el día que estaba en el plaje me rompieron la mano. Eso es lo que sí. Pasó. Nací. La vez que me fui a la chile, me conocí a la chile, me fui a verla. De 12 años, ¿cómo se miraba? ¿Cómo se miraba en el marco? Ah. Y no sé, contabas con cierta gracia. Entonces, como he dicho antes, claro, si quiero contar eso, también me encantaría. Pero tengo que contar los 25 años de mierda que pasé antes. No lo sé, pues, tengo que plantearlo. Lo mismo lo escribo así. Mira, me ha dado una idea. Mira, capítulo. Tengo como Gila, nací sola en casa. Esa, nací sola en casa. Me ha horror. Me ha horror. Me interesa, de lo que has comentado, de hecho, generación, precisamente, que hay mucha diferencia. Y tú has vivido mucho en tu vida por eso de llevar más tiempo viviendo. Entonces, ¿qué diferencias notas? Respecto a, bueno, en general, al mundo y a ser trans en el mundo también, pero en general. Yo no puedo decirte qué diferencias es de ser trans porque yo he salido del máximo un poquito. Entonces, yo tengo más en común con gente que está saliendo ahora del armario con 20 años, con 10, bueno, no con 16, pero con 20 y 30, que con la gente que ha salido del armario mucho antes. Entonces, sí lo noto. Sí lo noto, pero no como se pueda creer. Es decir, ¿tienes diferencias generacionales en el aspecto trans? Luego entraré a nivel más general, pero en el aspecto trans, no. Porque yo, yo, mi salida del armario fue en 1900, ojalá, en el 2016. Entonces, hablando del choque generacional, es más un choque cultural. Es decir, una de las razones por la que la gente no me echa nada que tengo es que no me comporto con una señora de 50 años. No, me comporto con una señora de 50 años. Tú ya no haces esto, no hagas nada. Y la gente me va a decir, antes de que 50 años, pues yo te echaba, o sea, yo pasivo la caleta, pero como te comportas, digo, ya, joder, ¿hazgo tú? Entonces, claro, es eso. Y luego, en general, el choque generacional, es que eso es la misma historia de siempre. O sea, a mis padres decían, la generación de mis padres decían de la mía. Que luego, tengo que decir una cosa, yo me llevé un disgusto tremendo cuando me enteré de que no era baby boomer. Por dos años, soy generación X. Y dije yo, ¿cómo? Pero si nací en los 60, ya, me jodan. Y yo aquí todavía, no soy boomer, ¿qué soy? Pues soy generación X. Perdón, soy generación X. ¿Lo veis? Como me comporto como una de Z, pues se me escapa. Soy generación X. Entonces, a mi lado de ok, boomer, dices, vale. Pero a mí no me afecta. Entonces, pues, yo sé, decían un escritor de un escritor viejo que decía que se quejaban de las generaciones. Ahora los jóvenes, tal. Entonces, que parecían, ¿te coño ser a mi abuela hablando de mi padre y mi padre hablando de mí? Y yo hablando de mis sobrinos. Entonces, yo creo que es una cuestión de, yo qué sé, porque hay que escribir algo, hay que decir cosas. Y hasta ahí. Yo creo que los adolescentes se comportan como adolescentes. Los jóvenes de 20 años se comportan como jóvenes de 20 años. Nosotros hemos tenido igual de gimpollas, igual de tiros pa'lante. Luego nos hemos tenido que asentar, algunos. Algunos porque luego las, pues eso, las responsabilidades y las cargas pues tienen a frenarte un poco. No digo a compartirte a más conservador porque eso es una mentira como un templo, eso es una verdad. O sea, hay gente revolucionaria que hay que estar de todas las edades, de todos los colores y de todos los estilos. Pero sí que, claro, hay ciertas cosas que dicen, es que yo tengo un hijo y ya no puedo hacer esta mentira como hacía con mis hijos. Bueno, pues resumiendo, que es lo mío más con respecto a ser trans, es un choque cultural. O sea, en la época en la que he salido del armario. Que es un choque generacional, que tengo 50 años. He salido del armario, que salí de la pareja en 48. O sea, y tuve que pasar la segunda adolescencia entre los 48 a los 50. Con la putada que es, todo ello. Esas cosas, tío. ¿Cómo es pasar una segunda adolescencia? ¿Por qué putada? Porque pasaba la segunda adolescencia cuando todavía estás, bueno, saliendo de la adolescencia, como es mi caso, bueno, todavía estoy más cerca, pero... O sea, lo bueno que tiene es que sé que me estaba pasando. O sea, sé lo que me pasaba. Y lo malo es que, independientemente de que sepa lo que te estaba pasando, es inevitable. Sabes la inevitabilidad de la llorera. Y sabes la inevitabilidad del drama. Entonces, claro. Yo también deseo mucha suerte con mi entorno y mis amigos. Aquí un besito y un abrazo a mi ex, Mami. Después la chispa que empezó todo. Y que me hacía mucha gracia a veces porque hablaba con ella y tal, y tal, y tal. ¡Eh! ¡A mí no me vengas con dramas! A mí no me... Y digo, joder, pues es verdad. Estoy aquí un poco de drama queen, ¿no? Y ahora sí, me voy a quedar del porco. ¡Déjate de disfrutarlo! ¡Va a pasar, me voy a quedar contigo tu madre, que te aguante ella! Para ser en plan de broma, ¿no? Y entonces, ¡cao! Entonces, yo hago un anuncio de chocolate. Yo no puedo tomar el chocolate porque tengo migrañas. Entonces, estoy en una dieta de migrañas. Me quitan el chocolate. Entonces, me un anuncio de chocolate. Valor, 80%. Riquísimo. Y me pongo a llorar como una magdalena. Entonces, estoy llorando. Y yo, consciente, le digo, pero ¿qué cojones estoy llorando? Es un anuncio de chocolate, pero no podía evitarlo. No podía evitarlo, entonces, llorera por cosas. Una mujer, este gatete es llorando. Y yo pensaba, no me jodas, yo me arda, de hecho, yo... ¡Ah, coño! ¡Joder! Y lo he atrapado por culo todo. Entonces, era una sensación un poco... Un poco cara. La he disfrutado. O sea, yo cuando salí del alma y dije, esto lo voy a disfrutar. Y lo he disfrutado. Entonces, tanto los cambios corporales como los cambios... Claro, lo que pasa es que cuando salí del armario, en mi caso, fue una liberación... Fue una liberación total. Fue como si me quedaron una losa de 1.500 kilos. O sea, claro, de repente, estar negándote a ti misma durante tanto tiempo, de manera inconsciente, sin saber que lo estaba haciendo, me lo enterré mucho y muy fuerte, hasta... Saber que te estás comportando como lo que eres. Es decir, yo he hecho cosas y he dicho cosas y he comportado cosas que a veces... Lo jodas es que me repito de no haberlo hecho antes. Me repito de no haber sido así. Me repito de tal. Lo acababa de ser inevitable. Porque, claro, si salgo de la madre como lo he hecho, pues comportarle como soy, no lo he hecho antes. Y entonces, pues... Es curioso. Es curioso. Es curioso saber. Si no sabes lo que te está pasando, es una putada. Que es lo que le pasa a la primera noche. No sabes lo que te está pasando. Pero, claro, ya sabiendo lo que es, pues es difícil. Entonces, puedo contar mucho curioso en tu vida, que es salir del armario con 48. He ligado con el mismo número de personas antes de salir del armario que después. Ya estoy tranquilo. Ya tengo pareja estable. Ya de un poco más. Y ya está. Se acabó ya. Pero... Hablando. No, joder, 13 años. Y me decía, ¿eh, tal? Me serían. 6 antes y 7 después. Claro, me lo achaquean. Claro, es que después era yo. Era yo. No me estaba pintando. No era tan buena. Que me costaba. No me costaba. No me conocía. Que me relacionaba con gente afín. Lo de que hay alguien. Pasando su estado de adolescencia, mola cuando sabes lo que te está pasando. en el pleno drama y no te hacen ni puñete la gracia pero luego sales y dices joder, qué drama tú sí, ¿verdad? ya, pero son exactos o sea, el activismo el activismo y bien lo que me pasa la mayoría de las cosas que me pasa es el activismo hostia, joder, menudo mala leche y tal, cuando es que me he tomado dos pastillas de progesterona que eso es otra que la gente dice lo de la adolescencia pero nadie me contó que iba a pasar una menopausia inducida y que iba a estar pasando un síndrome hipermenstrual perpétuo en la cuestión de las hormonas entonces, claro, también sé lo que me pasa o sea, que sabía lo que me pasaba entonces, la menopausia la pasé bueno, la pasé mal pero bueno, al final hablando de mi endocrino pero eso es de la dosis, no era de conservador en el término de dosis o sea, él prefería ir despacio y yo, chútame toda la cama la pasé pasé la menopausia y ahora, como estoy en una mezcla de progesterona y estrógenos pues estoy en un síndrome de prehistóral terapéutico con todo lo que llevo cambio de rumbo y ahora me dice ¿te arrepiente? no nada cero de parte del proceso yo sé que si quiero dejar de pasar dejo a toda la profesión y dejo de tomar una profesión me dejo de crecer las tetas que es lo que quiero entonces ahí hay el balance si no hay el prenestuado tetas entonces que ahora estoy en la fase de tetas cuando me lleguen a cierto tamaño que ya van llegando ya a lo mejor decir bueno, me voy a quitar la progesterona porque no puedo estar aquí queriendo morder la yugular a todo el que me va a caer y así es o sea, si personas trans que estáis que vais a empezar con las oligas tened en cuenta de que vais a pasar por todos los procesos que no pasará que es natura que os dejéis llevar y al final os eches una risa antes de terminar la entrevista ¿hay algo que te gustaría añadir? así como para cerrar este caos inconexo de datos pues ya creo que ya lo he dicho me ha adelantado ya lo de las hormonas sí sí con respecto a los chicos trans testosterona os vais a cabrear y mucho yo no tengo la culpa yo ni nadie yo voy a subir unos chicos de aquí como la hostia y que nada que ojalá nos pudiéramos cambiar las cosas o sea, ¿te molestan las tetas de pata? a mí me molesta esto de aquí abajo toma pata ojalá llegara pero no puede ser toda mi vida pensando eso y no puede ser bueno, pues ya nos despedimos ojalá 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 ojalá